Va a hablar nuestro compañero Antonio Hinojosa. Él es técnico de Plena Inclusión España y es una de las personas que está desarrollando el proyecto europeo Mi Talento para la Diversidad. El papel de Antonio y de nuestra compañera Zara Bustos, que también estará por aquí un poco más adelante, durante 2020 en este proyecto europeo será el papel de formar y sensibilizar a las empresas, las administraciones públicas interesadas en gestionar mejor la diversidad dentro de sus organizaciones. Y bueno, os dejo con Antonio para que os cuente el proyecto. Muchas gracias a todos. Ahora mismo os voy a explicar lo que es Plena Inclusión. Sí, sí. Ya, es aquí las flechas estas, sí. Os voy a Plena Inclusión España. Es la organización que representa a España, a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Desde hace 53 años, con presencia en todas las provincias, es la ONG, que es una organización no urbamental de referencia en la discapacidad intelectual y reúne a 235.000 familiares, 140.000 personas con discapacidad intelectual, 40.000 profesionales, 8.000 voluntarios, 900 entidades, 19 federaciones autonómicas y tres entidades estatales, que son la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, la Agencia Empresarial en la Discapacidad y Especial Olimpics, que vela el deporte inclusivo de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Nuestro objetivo es la plena inclusión, que cada persona con discapacidad intelectual pueda tener un proyecto de vida propio y participar en la sociedad como el resto de la ciudadanía. Apostamos para la transformación del medio social donde viven las personas con discapacidad intelectual para garantizar su plena ciudadanía, independientemente en sus diferentes capacidades. También estamos inmersos en la transformación de nuestras entidades para asegurar el protagonismo, de las personas con discapacidad intelectual y en la defensa de su derecho a decidir. Mi proyecto europeo, mi talento para la diversidad, es un proyecto europeo con la duración de dos años, que comenzó en febrero de 2019. Con mi talento por la diversidad queremos abrir el debate sobre el empleo inclusivo de las personas con discapacidad intelectual y verificar su viabilidad en Europa. Las investigaciones indican que los beneficios de tener trabajo para las personas con discapacidad intelectual son similares a los de la población sin discapacidad. Y el artículo 27 de la Convención de las Organizaciones de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad deberían poder trabajar en igualdad de condiciones como los demás. Eso incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo elegido o aceptando libremente en el mercado laboral y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible para las personas con discapacidad. Los adultos con intelectual, sin embargo, enfrentan múltiples barreras para el empleo y actualmente están insuficientemente representados en la fuerza laboral renumerada. Representan en una sexta parte de la población de edad de trabajar en la Unión Europea, pero su tasa de empleo es cooperativamente baja. Por su medio del maitalento, por la diversidad, queremos resaltar el impacto positivo y el potencial de las personas con discapacidad intelectual en el circuito económico normal. El maitalento, por la diversidad, es una colaboración de cuatro socios del proyecto Inclusión Europe Europe, que es Inclusión Europa, Plena Inclusión España, Ánmeres, Magnamen Esul, Bélgica y EVPIT Estonia, que es una asociación europea de Estonia. Hay catálogo online con buenas prácticas en empresas, administraciones públicas o organizaciones del tercer sector, investigación y recomendaciones sobre gestión de diversidad y discapacidad intelectual y guía para empresas, para material formativo. Esos son los materiales que ofrecemos desde el proyecto Maitalento por la diversidad. Los próximos pasos para este proyecto de Maitalento por la diversidad van a ser que entre enero y diciembre van a haber talleres de difusión para conocer ese proyecto. En abril va a haber un encuentro estatal y en mayo va a haber un encuentro europeo. Las personas con discapacidad intelectual se encuentran en una situación de desigualdad en el contexto del mercado laboral y las tasas de actividad son que la total de población representa el 77,7%, que las personas con discapacidad son un 35% y que la discapacidad auditiva representa un 61,3% y que las personas con discapacidad intelectual representan un 31,2% en la tasa de actividad. En la tasa de empleo representan en total de población un 64,4% que las personas con discapacidad representan un 25,9% y que las personas con discapacidad intelectual representan un 19,5% y que la tasa de desempleo en total de la población es un 17%, que las personas con discapacidad son un 26,2% y que las personas con discapacidad intelectual representan un 37,5% y esos son los datos de la ODSMED que lo efectuaron en el año 2017. Condiciones contractuales, precarias y carentes de estabilidad, que el salario anual de las personas con discapacidad intelectual es de 12.197,7 euros, que las personas con discapacidad son 19.726,2 euros y que las personas sin discapacidad intelectual son de 23.764,8 euros. Y ahora vamos a englobarlo en el salario mensual. En el salario mensual las personas con discapacidad intelectual es de 796,5 euros, que las personas con discapacidad son de 1.208,8 euros y que las personas sin discapacidad son de 1.360,8 euros. Y ahora seguimos englobando más los datos en profundidad y ahora mismo vamos a hablar del salario por hora, que las personas con discapacidad intelectual ganan 8,1 euros a la hora, que las personas con discapacidad ganan 12,9 euros a la hora y que las personas sin discapacidad intelectual ganan 15,2 euros a la hora. Y esos son también datos de la fuente de Odismed del año 2017. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!